Durante el 2015 han llegado más turistas a la entidad en comparación del año pasado. Hablando del estado, en el mes de julio hemos tenido un crecimiento del 3.7, al pasar de 145 mil turistas este 2014 a 151 mil turistas en este 2015. Asimismo destacan el aumento de visitantes que llegan en cruceros. En el tema de los cruceros, el arribo de cruceros en los pasajeros, el mes de julio de este 2015 tuvimos 32 mil pasajeros, 32 mil 879 pasajeros, contra 30 mil 502 pasajeros que visitaron todo Yucatán y la costa, particularmente Progreso. Tuvimos un crecimiento del 7.8%. Este panorama ayuda a mejorar los números en materia hotelera. En el 2014 la ocupación hotelera en el mes de julio fue del 54.4% y en el mes de julio fue del 63.1%. O sea, tuvimos una diferencia de 8.7 puntos porcentuales arriba este julio de 2015 contra 2014. Cuando hablamos de todo el estado, pues tuvimos un crecimiento del 9.5% en cuanto al porcentaje de ocupación. Asimismo se informó que el espectáculo Noches de Kukulcán seguirá siendo gratuito durante los meses de septiembre y octubre para repuntar la ocupación hotelera. En lo que va del 2015 se han registrado importantes resultados en esta materia, dejando una gran derrama económica para el sector.